Viniste para aquí con un daily, con un M240i, también tienes un M4, esto dándole un poquito de contexto a ustedes para que ustedes sepan qué tipo de carro ella tiene o maneja, pero yo voy a dejar que ella abunde un poquito más y yo quiero saber cómo fue que tú, aquí en demonio, hoy por hoy, en especial a una fémina, le da con levantarse un día, beberse un vaso de café y decir, ok, ¿tú sabes qué? Hoy me levanté con ganas de comprarme un BM. Yo quiero saber cómo fue que tú terminaste en un BM. Claro, pues como te andaba contando atrás cámaras, yo, mi papá, corría mucho en la pista de Carolina allá en Puerto Rico. Desde pequeña me envolví en todo eso. Obviamente emigramos para acá y acá pues no había las mismas facilidades de allá, no teníamos la pista al lado de la casa. Papi dejó los carritos un poquito, pero de momento se compró un M3. Ese M3 era del 98 o 96, si no mal me recuerdo. Entonces, para mí, la primera vez que yo me monté en ese carro. Un E36. Correcto. El grip, la velocidad, era algo para mí impresionante. Cosa de que yo pues, cuando papi se dormía, yo me llevaba el carro y me lo robaba y me metía la fiebre y me metía mucho lío. Pero de ahí empezó mi pasión por los BM. Obviamente, pues, el transcurso de la vida, pues, uno no está en un estatus de poder comprar uno por, tú sabes, las cosas que uno le tiene que meter el dinero, especialmente si son un poquito más retirados, o sea, más viejitos, como quien dice. Pero hoy por hoy, pues, tengo un M4, que es el G82. Llevo con los BM más de 15 años. Siempre los compraba en Lease, pero siempre tuve BM. Entonces, pues, obviamente, como te andaba comentando, yo tuve un accidente de motora bien feo, que casi me quedo sin una pierna. Y obviamente, de ahí yo dije, espérate, siempre ando con BM, pero nunca me he podido comprar un M3 porque no había el dinerito. Entonces, yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a vender la motora, voy a vender todo. Y me compré el carro de mi sueño. Mandé a pedir un M3, quedarlo más de un año en llegar y el carro nunca llegó. Y mira, gracias a Dios que no llegó porque ahora yo tengo mi M4 y yo me hubiera ahorcado si yo hubiera tenido el M3. No es por nada, no offense a los que tienen M3. Simplemente me gusta la agresividad del carro porque tiene dos puertitas y se ve un poquito más agresivo, más deportivo. Pero esa es mi opinión personal. Yo no estoy diciendo que los dos son iguales.